Nashville, Estados Unidos. Océano Atlántico. En Grecia existe la creencia de que puedes hablar con los dioses desde la cúspide del Monte Olimpo. Creo que deberíamos ir ahí. ¿Cómo que dioses? ¿Hay más de uno? Sí, Peter. Grecia es politeísta. Rápido, Peter. Di algo para que piense que sabes de qué está hablando. Palabras. Ya lo entiendes. Al parecer, los griegos tenían muchos dioses. Atenea, la diosa de la sabiduría. Poseidón, el dios del mar. Y yo soy Cronos, el dios del tiempo. ¡Genial! ¿Y tú qué haces? Doy la hora y hago canastas de regalo. ¿Entonces también eres el dios de las canastas de regalo? No lo sé. Tú dímelo. ¿Una vela de palo de rosa con mango? ¡Ay, Cronos! Ya lo sé, ya lo sé. Son las 4.30, por cierto. ¿Qué mejor lugar para encontrar a Dios que en la tierra natal de todas las grandes religiones de la civilización occidental y de una muy mala? Tengo el presentimiento de que así será este lugar. ¡Ay, Dios! ¡Qué calorante! ¿Por qué nunca hay lugar para estacionarse? ¿Quién se caza en Marte? Tengo que quitarme esta mala suerte. ¡Achasques! Mira, Joe les está dando centavos. ¿Alguien tome una fotografía? ¿Alguien tome una fotografía? ¿Alguien tome una fotografía?